Música Prospero Boneri es un orgullo, placer y satisfacción venir de San Jerónimo Norte y ya tuve el placer de hacerle una nota a tu querido papá me dicen que son de Concesión del Uruguay y que te gusta como loco el automovilismo argentino te escucho Si, somos de Concesión del Uruguay y bueno, si nos gusta muchísimo el automovilismo lo hacemos desde muy chico, del karting de la fórmula de Sonales, de la fórmula Renault y bueno, TC Pitti y TC Me dice tu papi que tienen más o menos unos 80.000 habitantes que es una ciudad muy importante y fundamental al respecto Si, es una ciudad que es bastante importante tenemos mucho apoyo también de ella y bueno, estamos muy contentos de vivir ahí Y aparte de ustedes, ¿hay algún otro piloto que sea de ese lugar determinado? Si, estamos con mi hermano después está Maximiliano Vigod que está corriendo en el TC Pitta Moura y bueno, hay muchos pilotos de rally y muchos pilotos de Sonales y hay mucho automovilismo Siempre los sacrificios que se hacen en la República Argentina porque no solamente en este circuito sino en distintos circuitos de la República Argentina cuesta mucho sacrificio al respeto Por supuesto, por supuesto que cuesta mucho sacrificio pero bueno, lo hacemos porque nos gusta porque mucha gente nos ayuda y estamos muy contentos de poder hacerlo Hay un dicho que dice que ustedes lo llevan en la sangre y no lo van a perder jamás a eso Puede ser que sí, la verdad que es lo que hacemos desde chicos nos gusta, lo elegimos y bueno y creería que no me veo por ahora sin hacer esto Própero, querido ya como entrevisté a tu papá ahora te pido por favor que le deje el saludo correspondiente para quien te habla, que soy el Popular Maraño y para San Jerónimo Norte Bueno, un saludo para vos y para todo San Jerónimo Norte Dios te bendiga Nos vemos